...conversar con representantes de la OMP, la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Nos acompaña de inmediato nuestra invitada Milagro Bipan, ella es especialista de planeamiento de OMP. ¿Cómo le va? Buenas tardes y bienvenida. Una de las preguntas indispensables es sobre los miembros de mesa, porque como sabemos, se dijo en primera instancia que iban a ser vacunados, luego que ya no, pero al día siguiente de los comicios va a estar publicada, no es cierto, la multa. Sin embargo, hay posibilidades de dispensa. ¿En qué casos califica? Buenas tardes María de Jesús, gracias por la invitación. Los miembros de mesa, digamos, tienen las justificaciones, ¿no? Se pueden justificar días antes y eso es por salud, ¿no? Si es que no pueden ejercer el cargo. Ahora, para esta elección en especial salió una ley en la que decía que todo grupo de riesgo a la COVID sería dispensado o tendría una excusa si es miembro de mesa, ¿no? Por ejemplo, si hay un miembro de mesa que es hipertenso, ¿no? Tiene 40 años, es hipertenso o padece de diabetes, se puede justificar, ¿no? Y no se le aplica una multa. Claro. También quisiéramos preguntarle sobre, sabemos que hay varias razones o motivos por los cuales se va a poder dispensar y evitar ser considerados omisos. ¿Cuáles son todas las causales, digamos? Las causales están descritas en el Jurado Nacional de Elecciones porque ellos manejan las dispensas que son para los electores, ¿no? Y, por ejemplo, las dispensas tienen que ver con salud o enfermedad también porque haya surgido algún desastre natural, catástrofe que haya generado que se imposibilite el acceso al sufragio, ¿no? Eso sucede más o menos en zonas rurales en las que no pueden acceder al local de votación y eso no les corresponde una multa, ¿no? Pero todas esas descripciones, causal por causal, también si es, por ejemplo, no puede ser miembro de mesa, algún miembro de un partido, ¿no? De alguna dirigencia, no pueden ser miembros de mesa. Entonces, todas esas causales se ven a partir del día siguiente en el Jurado Nacional de Elecciones y se tramita. Sabemos que el jurado ha puesto a disposición una plataforma por su página web. Entonces, por ahí se puede acceder. Perfecto. La otra pregunta es sobre la mascarilla. ¿Y en qué caso se va a, bueno, se preocupa a la gente, a la ciudadanía, a los electores por el tema del retiro de la mascarilla? ¿En qué caso va a ser esto dentro del local de votación? Sí, esto para empezar es excepcionalmente, ¿no? Nosotros y también seguro los miembros de mesa lo van a usar lo menos posible y eso es solo frente a una evidente imposibilidad de identificar a la persona, ¿no? Va a tener el TNI, va a ver a la persona, solo en el caso excepcional que el miembro de mesa dude o algún personero, porque algún personero también puede impugnar la identidad, eso siempre ha sido. Así es. Se le pedirá que se retire un momento la mascarilla, ¿no? Y siempre dentro de nuestros protocolos se establece que se retenga la respiración para no generar intercambio de partículas, ¿no? Entonces, como la persona va a estar protegida, se puede bajar un poco la mascarilla y luego colocarse en la nave. Sí, pero ese punto es justamente lo que ha generado mucha controversia. ¿Por cuántos segundos va a ser ese tema de la respiración? Se dijo 10 segundos como un tiempo, digamos, referencial. Sin embargo, no solo basta apenas un par de segundos para retirarse la mascarilla, volvérsela a subir y que el miembro de mesa lo pueda identificar. Claro. Ahora, en los primeros horarios, ¿no es cierto?, según lo estimado para este proceso, van las personas adultos mayores, los abuelitos. ¿A partir de qué edad no están obligados a votar en primera instancia? Y lo otro es que si un miembro de mesa no va, se ha señalado que se va a solicitar a las personas que están en la cola que formen parte de la mesa. Son personas bastante mayores las programadas en las primeras horas. Sí. A partir de los 65 años, como forman parte del grupo de riesgo vulnerable a la COVID, puede la persona no ir a votar. Si yo tengo 65 años cumplidos a partir del 11 de abril, puedo decidir no ir a votar por precaución. ¿Y qué es lo que hago? Luego el jurado me dará una dispensa porque estoy dentro del grupo vulnerable. De eso no hay ningún problema. Ahora, las personas que sí quieren ir a votar y son adultos mayores o tienen algún tipo de discapacidad, ¿cómo saben si ha reservado de 7 a 9 de la mañana este espacio para que puedan ir a esa hora? No es obligatorio. Pueden ir en otro momento acompañados seguro del nieto, de alguien, de alguna persona de su confianza. También tenemos, sí, durante este periodo, como no es obligatorio ni estricto el cumplimiento. También hay otras personas que quizás dentro de su mesa de sufragio estén a las 7 de la mañana y no se puede instalar, no estén completos los miembros de mesa, puede ofrecerse como elector de la cola para poder instalar la mesa. Ya, aun cuando pueda ser vulnerable dentro de lo que es el grupo de riesgo por el tema de la edad, cuéntenos un poco lo de la temperatura. 36.5 o arriba de ella ya no entra, ¿verdad? ¿La local de votación? 37.5. Justo nosotros, de acuerdo con la norma del Ministerio de Salud, actualizamos nuestros protocolos y a partir de 37.5 hacia arriba, no les permitimos el ingreso. Primero los hacemos esperar unos 15 minutos porque quizás la persona haya estado un poquito acalorada. si después de esos 15 minutos persiste, lo registramos para que no tenga una multa, lo registramos y luego esta persona se regresa a su domicilio. Muy bien, gracias por los detalles. A esta hora con nuestra invitada de la OMP, Milagros Wipan, especialista en planeamiento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. A esta hora con nuestra invitada de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. A esta hora con nuestra invitada de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.